Ya llegó a Miami la cantante y actriz mexicana en El Conde para su participación como jurado en Mira a Quién Baila. Así es, pero anoche se presentó en su país donde negó que haya concluido su trámite de divorcio y mantenga una relación con un empresario como se ha rumorado. Mientras su esposo Juan Cepeda sostiene que no le fue infiel y lo que se ha armado entre ellos es una verdadera guerra de palabras. Escuchemos. Y la verdad sí me enojé por una situación de una entrevista que continúa siendo el señor el día de hoy y sí me salí de mis casillas y me enojé y se me hizo, pues, dije, ¿cómo puedes estar diciendo que cumplí muy bien y no sé qué? ¿Qué onda, no? Creo que ella puede decir lo que quiera. Creo que si yo hubiera sido una persona con esas condiciones, ella no hubiera permanecido a mi lado siete años. Ustedes vieron qué nivel de vida llevaba y en qué condiciones la tenía yo mantenida al 100%. Cuando esté consumado el acto, denla al divorcio, no piensen mal. Yo se los platicaré y se los compartiré con tristeza, pero bueno, con resignación. Bueno, la guerra ha llegado a las redes sociales. Miren los mensajes que difundió Ninel Conde, en los que cuestiona la lealtad de su ex y él, pues, en broma, le pidió a Laura Bozzo que lo invite a su programa y lo presente como el infiel y el desgraciado. Gracias por ver el video.